¡Suscríbete! Llevan palos, piedras, bombardas y hasta machetes. Horas antes que empezara el clásico, estos falsos hinchas se enfrentaron con todo en surco, causando pánico entre los vecinos. Las cámaras de seguridad de unos vecinos lograron captar el hecho. Eran las 4 y 30 de la tarde cuando un vehículo color plateado llega a la calle Sagitario. Del auto bajan varios sujetos y se enfrentan con otro grupo de la zona de Sagitario. Luego el auto retrocede y aparece un grupo de hombres que corre hacia el vehículo. Llevan piedras, palos y machetes. Otra cámara capta el enfrentamiento de otro ángel. Los barristas que llegaron en el auto empiezan a lanzar bombardas hacia el cuerpo de sus oponentes. Un sujeto con el polo de alianza amenaza con un machete y lo arrastra en el piso. Piedras y ladrillos van y vienen. La gresca dura varios minutos. Personal de Serenazgo llega al lugar pero eso no les importa. Un hombre pasa al costado del patrullero con un bate y otro deja en el suelo su machete para luego de un rato regresar a recogerlo. Bajaron con palos gritando ya los tenemos, acá estamos y estas cosas. Luego el otro bando los hace retroceder, se enfrentaron justo acá. Si revisas el video es acá donde se enfrentan, comienzan a soltar las bombardas. Previo al clásico, barristas de universitario y alianzas se enfrentaron aquí en el Girón Sagitario en surco con piedras, palos y todo lo que tuvieron a la mano. Incluso también usaron bombardas de fuegos artificiales como esta. Además del Girón Sagitario, la gresca llegó hasta la calle Guardia Civil Norte donde hay un colegio. Han impedido el tránsito, han comenzado a reventar piedras, bombardas, tirar ladrillos, reventar ladrillos a la pista. Han dañado algunos carros de los vecinos sin consideración a nada, simplemente. Los vecinos están cansados de estas peleas que ponen en peligro sus vidas. Es algo recurrente, la municipalidad no apoya. Serenazgo es flor de un día y se acabó. La policía, llamamos a la comisaría, me cortaron la llamada. Recién pasados los 40 minutos que la misma gente ha salido preocupada, se vio presencia de serenazgo, caninos. Ninguno de los revoltosos quedó detenido. Los vecinos, hartos, esperan que en el lugar pueda haber mayor control y seguridad para ellos y sus hijos.